Tres factores fundamentales. El primero es el trabajo. Resultados. Hay que dar trabajo y hay que dar resultados. Y nos miden por resultados. Señor alcalde, piensa gastar dos millones de pesos en un carnaval, señor. Hola. Piensa gastar dos millones de pesos en un carnaval. Señor alcalde, no sueltame, no sueltame. Señor alcalde, ¿qué tal la voy a hacer? Piensa gastar dos millones de pesos en un carnaval. Buenos días, compadre. Comadre, vamos a pasar. ¿Piensa gastar dos millones de pesos en un carnaval? Sí. El segundo es la cercanía con los victorenses. ¿Por qué no mal le está dando la obra pública a sus amigos, señor alcalde? ¿Por qué no mal le está dando la obra pública a sus amigos? Cuidado, compadre. No nos empujes. No pasa a todos. ¿Por qué no mal le está dando la obra pública a sus amigos? Gracias. Y el tercero es la transparencia y la rendición de cuentas. Señor alcalde, ¿nos puede informar cuánto va a cobrar de Vinaldo? No nos ha informado todavía cuánto cobra de compensación, señor. Ajá. No le importa lo que opine la gente, señor. Que el ciudadano esté pidiendo esa información. Y en ese sentido seguiremos trabajando bajo estos tres ejes de nuestro gobierno. Nos puede decir eso porque no va a morir. Jejeje 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 Jejeje